La luna se había enamorado del alma de un caballero que todas las noches había confesado ser amante de una bella doncella que jamás pudo tener a su lado. Imploraba su nombre al viento mientras a Selene contemplaba pasmado. Como sólo la luna le escuchaba, de su amor quedó prendado. Una noche de estrellas, la luna, el mujer, se había transformado para sellar con un beso su amor no revelado. ¿Cuál sería la sorpresa que cuando dormía el caballero con labios de luna fue besado? Se produjo hechizo de beso de luna por su boca haber tocado. Embrujo que convirtió al caballero en luna y al cielo fue elevado. Mientras que la luna por siempre sería mujer y su amor vedado. Amores imposibles que la nueva luna no había olvidado. Porque pronto planeó un beso a una doncella de la que se había enamorado. Así pues, siempre que soñaban, se habían reencontrado. Beso de luna para siempre estar unidos, pero eternamente separados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!